Suscríbete y activa la campanita, no lo olvides Hey, ¿qué pasa pandanías? Estamos en Digital Compact Simulator con un JF-17 Y vamos a hablar del misil PL-5 Que es básicamente como un sidewinder Ese de ahí, que está en la punta del plano Ese que va a seguir la firma térmica Aquí lo tenemos, el PL-5 Y bueno, este misil Tiene dos cosas Tiene que estar en rango Y tenemos que oír tono Si no tenemos tono, no está siguiendo una firma térmica No podemos disparar, ¿vale? Entonces, recordar Que en el momento que damos el Master Arm en On Y seleccionamos el misil ¿Vale? Pues básicamente Ya se pone en Ready Los parámetros de limitación Bueno, son 0.5, de GES No pasa nada, lo podéis hasta quitar Si sois cuidadosos con el avión, no problema Y bueno, si estuviese apagado Pues tenéis aquí el PL-5 On Que siempre está, bueno, con el Master On activado Ya está activado, no hay problema ¿Vale? Entonces, como siempre Ya tengo un contacto blocado en el radar Ahí veis, pues, bueno Los datos de... Está a 17 millas Time of flight Un minuto Nudos a los que nos aproximamos Diferencia de aspecto ¿Vale? Y pues el pulso en teoría Y aquí vemos La DLZ del misil ¿Vale? Zona de que no se arma Zona de no escape O sea, rango mínimo No escape Y rango máximo Estamos casi casi en rango máximo Y bueno Pues ya estaría, ¿no? Vamos a quitar la pausa Recordad que se puede seleccionar Aquí pulsando A1 O aquí Dando el misil PL-5 ¿Vale? Podemos pulsar A2 Y aquí PL-5 Y ya tendríamos el misil También Con la tecla Que no lo he comentado Con los SD10 ¿Vale? Tenemos la tecla S5 Chang'e Un Select Weapon Station ¿Vale? Nos cambia Entre las estaciones Y una pulsación larga Hace algo raro En el simulador Quiero entender Que en un futuro Cambiará el tipo de misil Que es lo lógico Es como funciona Un F-16 Pero aquí Como que quita los misiles Es algo muy raro ¿Vale? Así que Bueno Ya veremos si funciona o no Dejad en los comentarios Si está funcionando A día de hoy Pero bueno Ahí veis como Se cambia Izquierda a derecha Y izquierda a derecha Bueno Entrando en rango ya Del tío Tenemos en el G-D-Display La misma información Vamos a ir hacia él Fijaros que en el G-D-Display Pues mira Ya estamos en rango Aquí está el circulito Del tono Y aquí tenemos la caja Con 38 segundos Que es el time of flight Del misil Y bueno Los datos Rango a qué distancia Velocidad de aproximamiento Diferencia de aspecto Y como el cuadradito Está fuera del G-D-Display Porque sin mal No me confundo Creo que es esto de aquí El avión Pues nos pone esta flecha larga Diciendo que está para allá Y el punto que nos indica Hacia dónde hay que maniobrar Para apuntar También recordemos Del SD Si no habéis visto el vídeo Del SD10 Pues este cuadradito Cuando esta V está encima Está fuera de rango Cuando esta V está en un lateral Nos sale este círculo Y nos pone en rango Y cuando esta V está por debajo Es cuando está en la zona De noscape O sea está Está aquí En esta zona ¿Vale? Y cuando está a la derecha Ese cuadradito Esta derecha del cuadradito La V Significa que está por debajo De la zona de Bueno Que ya está muy cerca Básicamente No deberías disparar ¿Vale? El misil no le va a dar tiempo A hacer sus cosas Armarse y demás Así que vamos a acercarnos ¿Vale? Y ahí escuchamos El tono magnífico Que podemos disparar Entonces ¿Cuál es el problema aquí? Ninguno Así que doy al botón Disparo El otro misil Ya lo bloca también Time of flight Bueno Ahora estaba Me dice que 20 segundos Para que impacte El primer misil Porque este misil No es activo ¿Vale? Si es activo Porque ya tiene su cabeza Podríamos irnos Pero 9 segundos Debería haber muerto ¿Vale? 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 O sea No es exactamente La cuenta Evidentemente Puede variar Porque no tenemos Enlace de datos Con el misil ¿Vale? Si este hombre Pues lo mismo Ha acelerado Mejor para nosotros A3 de avantes ¿Vale? Tiene margen de error Y otra vez Nos pone TOF Si vemos que ese TOA Llega a cero Y no vemos que le da Pues hombre Pues lo mismo Cuando ponga TOF Disparamos otra vez Y nos aseguramos Ahí está ¿Vale? Y bueno Ahora ya me he quedado Sin misiles Ahí va el tío Soltando Chao Venga Las ahí Y esta vez Si se le hemos partido El avión en dos Está eyectándose O no sé Si ahí se eyecta Alguien parece O no Son cachos de avión No les ha dado tiempo De eyectarse Así que morirán Ahogados Seguramente Con sus tres motores Haciendo Y alguno que se le haya caído ¿Vale? Vamos a ver la explosión Ahí contra el agua Todavía me estrello yo Contra el agua Bueno Pues no lo vamos a ver No lo hemos visto Qué pena Así que así es como se emplea El misil Simple y llanamente Como habéis visto No tiene realmente Misterio ninguno Evidentemente Aquí tenemos El tipo de misil Que tenemos PL5 Y si está ready o no Ahora mismo no está ready Porque tiene una X ¿Por qué será? Porque no me quedan misiles ¿Vale? Así que bueno Espero que os haya resultado útil El tutorial ¿Vale? Como siempre digo Así que Suscribiros Darle a like Ser felices No lo entréis en perdida Compartir el vídeo Comentar el vídeo Chao Chao No olvides suscribirte Darle a like Y revisar mis últimos vídeos Subscribe Give me a thumbs up And check my other videos Noems ¡No! No sé No es No food No 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 Gracias por ver el video.